El Valle del Carrizo Pa' tomarlo con tu permiso De usted, señora Señora ciudad, qué pena me da que esté llena de Políticos inhumanos Dirigentes de religión O aquel que con engaños Votos y votos mendigos Un bacanora destilado de capo que solamente se da ya Allá en el Valle del Carrizo Allá en el Valle del Carrizo Nos trajimos un bacanora Allá en el Valle del Carrizo Nos trajimos un bacanora Pa' tomarlo con tu permiso Pa' tomarlo con tu permiso De usted, señora Señora seducción Madre de la prostitución Señora ambición Madre del robo Y la corrupción Señor obispo Saque el diezmo y donelo a los peregrinos Si no se me va el abismo Si no se me va el abismo Si no se me va el abismo De la nada llega Está flotando todo Esperando que alguien la forme en pintura Tus escondudos Son los sonidos Furiosos pero hermosos Son deliciosos Siempre que escucho esta canción Salen luces, colores Olores y sensaciones El mundo reflejado en poco despacio Porque yo vengo así Catando fuerte Cantando fuerte Y pisando de frente El zapato de nuestro oponente Que es la gente que cambia su raza Por un lugar Allá en el gabinete No cambien su raza Y una vez y otra vez más Y una vez y otra vez más Frega mucho frego en algo Yeah ¡Suscríbete al canal! ¡No cambien su raza! ¡Suscríbete al canal!